Hay una práctica llamada bautismo que la iglesia ha seguido durante siglos. Jesús dijo que el que creyera y fuera bautizado sería salvo. Pero, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué simbolismo tiene? ¿Es necesario para ser salvo? ¿Se puede hacer solo con un poco de agua rociada sobre la cabeza? Hoy veremos a la luz de la palabra, la verdad aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Todos nosotros nacemos con una atracción natural y pecaminosa, la cual nos inclina hacia el pecado. Por esto, cuando conocemos a Cristo, sucede el milagro del nuevo nacimiento, muriendo así nosotros a nuestra carne pecaminosa para que viva Cristo en nosotros y sea Él quien reine. Así que ya no debemos usar nuestros miembros físicos para el pecado, pues hemos muerto a Él. Y es por esto que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora bien, como muestra de que hemos muerto al pecado, sepultando así nuestro viejo hombre, o sea, el yo pecaminoso antes de ser cristiano, existe la ordenanza divina del bautismo, donde se nos sumerge en el agua y salimos de la misma, declarando a través de este acto que hemos muerto al pecado y hemos resucitado. Para Dios, Romanos 6 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Por esta razón es antibíblico bautizar a alguien rociándole un poco de agua en su cabeza, pues el bautismo bíblico es sumergirse totalmente en el agua. Por consiguiente, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Así que cuando uno cree en Jesús y comprende bien el Evangelio, uno debe ser bautizado, como muestra ante todos de que ya no vivimos más nosotros, sino ahora Cristo vive en nosotros. En algunos casos, hubo cristianos que no tuvieron la oportunidad de ser bautizados antes de morir, y por lo tanto, obviamente, fueron salvos. Sí, pues no dejaron de hacerlo por voluntad propia, sino porque la muerte les llegó. Ejemplo de esto es el ladrón que fue crucificado cerca de Jesús. Este creyó en Él, pero no tuvo tiempo de recibir doctrina, ni mucho menos de bautizarse. Pero aún así, Jesús le garantizó que estaría con Él en el paraíso. Bautizarse es un mandato bíblico y no hacerlo por voluntad propia es una desobediencia que nos separa de Dios. Y por lo tanto, no dar este paso de fe es alejarnos más bien de la perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas. En consecuencia, todo creyente que lleve años de convertido y aún así no quiere bautizarse por propia voluntad, este está caminando en contra del mandato bíblico y no tiene compromiso para con Dios. Para obedecer este hermoso mandato, solo debemos cumplir un requisito básico, haber creído en Jesús como Salvador, de lo cual se deriva una comprensión clara del Evangelio. Por esto, la mayoría de las iglesias imparten breves cursos bíblicos a nuevos cristianos antes de bautizarse para que estos comprendan bien el Evangelio. Este fue el caso de un evangelista llamado Felipe, a quien el Señor lo llevó al encuentro con un eunuco etíope, quien estaba leyendo el libro del profeta Isaías, donde hablaba acerca del Mesías como cordero expiatorio, mas este no comprendía la escritura. Dicho evento fue aprovechado por Felipe para predicarle el mensaje de Cristo y enseñarle bien la doctrina principal del Evangelio, que solo hay un camino para ir al cielo, Jesucristo. Apenas este hombre comprendió bien el mensaje, estaba pasando cerca de un lugar con agua, y el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y al momento el hombre fue bautizado. Así que para bautizarse solamente hay que asegurarse que uno haya nacido de nuevo en el corazón y realmente haya comprendido el Evangelio. Y este, mi hermano querido, es el maravilloso significado del bautismo. Una muestra ante todos de que hemos nacido de nuevo. Gracias por ver el video.